hay una lista de youtube hay una lista de youtube que a lo mejor que está en el piso eso era para otro contenido pero ya que estamos aquí en vivo vamos a darla vamos a darla porque a lo mejor que está le están comiendo los caramelos a los foques le están comiendo los caramelos a los foques y tú sabes que también Alel está ahora enfocado en los foques Miami también no está, tú sabes, trabajando heavy aquí tal vez por eso es que le ha caído entonces dice aquí top view canales entretenimiento de youtube RD por Moisés Salsá Salsá Moisés Salsá sábado 10 de febrero 2024 fuente oficial fuente social verdad número uno quiente número uno número uno quiente número uno el más odiado por a lo foque carlo durán carlo durán número uno ay ay le está comiendo los caramelos 24.94 millones ay 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 número dos sin filtro radio show ese de lo foque está bien ahí quince mil punto sesenta millones ay 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 número tres hoy ya está sin filtro le pasó a lo foque radio show ay 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 a lo foque radio show quince punto veinte millones ay 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 a lo foque de tercer lugar de tercer lugar ay 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 cuarto lugar el segundo más odiado por a lo foque quien capricornio trece punto cuarenta y cuatro millones capricornio está de este cuarto de cuarto cuarto lugar ay 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 quinto lugar los hediondos los hediondos trece punto cuatro millones que tiene los hediondos tiene ni un mes ese canal tiene tanto rating está pero si tiene tantos millones de tutaña es porque están metiendo mano ay 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 dale boné entonces vamos por el sexto lugar verdad si esto no es radio tan lejos está sexto lugar dale doce punto veintiocho millones fogaraté radio show ahí llegó este muchacho ahí Luis mi corporal Luis mi corporal sexto lugar ay 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 diez punto setenta y seis millones octavo lugar el socio de alo foque ¿cuál es? doctor natra ay 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 siete punto noventa y tres millones tan bajo está ahí él está bien ahí en el ocho ay 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 el nueve noveno lugar el mañanero ay 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 el mañanero está tan lejos cinco punto ay 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 noventa y ocho millones se le fue se le fue eh ¿cómo se llama? Manolo Zuna ay 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 décimo lugar aldea del sonido cinco punto veinticuatro millones esa de alo foque está bien ahí en el once la que se le viró alo foque Jessica y punto Jessica Pereira tan lejos cuatro punto trece millones ay 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 tan lejos tan lejos ay 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 doce número doce ¿quién? dueños del circo también ellos ahí trece punto cincuenta y seis millones también ellos ahí número trece ¿quién? directo al show está bien ahí tres punto cuarenta y cinco millones está bien ahí número catorce dime a ver el que se le viró al mañanero ¿cuál fue el que se le viró al mañanero? Manolo Zuna ay 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 está bien ahí Manolo dos punto noventa y nueve millones ahí anda está Giel ay 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 ahí anda está Giel quinto lugar Giel Giel 15 lugar Giel 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 Music TV Show LCH TV ah no espérate tú era lío tú era lío dos punto cincuenta y siete millones ok all right ahí viene la número dieciséis ¿cuál? la que se le viró alo foque ¿cuál? Jessica en punto oh está lejos está lejos dos punto cuarenta y tres millones está lejos sí pero tú sabes está lejos tiene dos lugares tiene el once y tiene el dieciséis está lejillo ella diecisiete el chico Sandy guapete dos punto cuatro cuarenta y tres millones está lejos chico Sandy pero está bien número dieciocho ay el más odiado por alo foque ¿quién? Luis Nicol Porán ¿de qué lugar está Luis? número dieciocho ay 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 pero también él tiene dos posiciones tiene la siete sí pero y la dieciocho sí pero pero el canal oficial es este sí ese mismo está lejos y tiene dos puntos ay dios mío está compitiendo con Gia Luis Nicol Porán Luis Nicol Porán está Gia y ellos están juntos número diecinueve José Peguero José Peguero ese era farándula o sea él era farándula antes pero ahora era de todo uno punto noventa y seis millones ay 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 número veinte ahí abriendo el juego ahí uno punto ochenta y cuatro millones ¿y quién es ese? quién es ese ay 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 quizá de la vaina de los juegos de Agile el seis quizá número veintiuno fuego en la radio fuego en la radio no sé quién es o en eso uno punto sesenta y siete millones ay 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 número veintidós al tanto a TV al tanto a TV ¿y dónde está Gia uno punto sesenta y siete millones? cuidado si Gia está el número cero allá arriba chequéalo ve el número veintitré Lord Hackers ay 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 uno punto sesenta y cuatro millones ¿y cuánto que son? y por último ah concho número veinticuatro el show de Luis Nicol el show de Luis Nicol ay Dios mío Luis Nicol uno punto cincuenta y uno Luis Nicol yo creo que tú con esa estrategia de demanda que tú pusiste por ahí yo creo que ni eso te está funcionando no porque tú sabes ay 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 que ahora cuando viene a ver ya para esta semana ya está mamá el sube el sube ya pero ni con tecache subió los números ni con tecache subió los números por eso llegó al número siete fogarate ay 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 con la entrevista de tecache tenemos una información de último minuto que pasó supuestamente tecache está mandándose que a Yailin oh wow si tecache mandó a hacer un anillo de compromiso para Yailin de cuántos millones de pesos valorado en cien mil dólares dólares para Yailin para Yailin ay 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 un anillo de compromiso oye yo le voy a dar un consejo a Yailin qué no te mudes de República Dominicana quédate quédate en República Dominicana ella tiene todo aquí tiene de todo aquí tiene a Tecache y así mira ay 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 no te vaya para Miami no te vaya si se vaya Yailin para Miami está fea tú crees sí yo creo que no quédate en el patio a música solamente vete de gira solamente a gira para esos países quédate en tu país te fuiste para allá mira lo que te pasó tú sabes que eso fue un deslito también tú sabes que cada pareja tiene su su problema lo que pasa es a la ella se famosa a Tecache se famosa ahí no coge un corte ahí se se habla mala cosa pero cuando viene a ver yo me bajo con mi mujer que no lo hago pero ¿quién se va a dar cuenta? ahora tal vez ella y yo pero tal vez como no el muchacho el de Yial el de Yial le agolpea a la mujer porque ahora uno tiene un sonidito no mucho un sonidito tú sabes de tres gentes exactamente pero así es la cosa una buena recordarle a esa gente que se suscriban que se suscriban denle like apoyen el canal que se suscriban y no 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 Gracias.